Agradecemos a las asociaciones instrumentadoras quirúrgicas que están presentes y en realidad este dictamen creo que tiene un alto consenso porque vamos a unificar los títulos habilitantes. Sabemos que en el país hay 15 licenciaturas en 15 instituciones porque el título habilitante es de técnico superior en instrumentación quirúrgica y título de grado de licenciatura en instrumentación quirúrgica o licenciatura en organización y asistencia de quirófanos. Decía que hay 15 licenciaturas en 15 instituciones donde 3 de ellas son universidades públicas y la primera corte fue del 2005. Creo que todos y todas acá conocemos el trabajo que hacen las instrumentadoras y los instrumentadores quirúrgicos y nos parecía importante porque es una ley que ya tienen varias provincias, tener una ley nacional. Así que después de un ardo debate se ha puesto en acuerdo este dictamen.